Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo más Y hoy estamos en un juego peligroso al que no debería presentar porque estamos en Escapa de la Bestia Y vamos a ver, ir al nivel de abajo Estoy jugando mapas que no conozco, así que Ya está el señor de los Junkers, es que me dijo ahí porque ya estaba el señor de los Junkers ahí Tocando las pelotas No sé, yo creo que el señor de los Junkers es Hippo, ¿vale? Que ha matado al señor de los Junkers actual Y entonces ahora lo es él Y lo que quiere hacer es, pues, tocarme las pelotas Vamos a ver chicos, voy a seguir a mis amigos Porque es que no tengo ni idea de cómo he jugado este mapa Porque, claro, como son nuevos mapas Pues yo nunca, no sé, no suelo jugar tan poco Escapa de la Bestia Pero es un modo que me gusta bastante grabarlo Venga, yo te sigo, yo te sigo, tú sigue, tú sigue Me gusta bastante grabarlo porque, no sé, es divertido Es como parkour y a la vez el objetivo Pues es escapar de un tío que te está persiguiendo, ¿no? Y eso mola bastante Creo que ahora también puedes poner checkpoints y todo O sea, vaya pasada, tío Mira, venga Yo también pongo checkpoints Mira, mira, para esto sirve, para esto sirve, ¿o qué? ¡Oh, qué guapo, tío! Vale, 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 vale Ya, ya Pero bueno, tampoco creo que los checkpoints sean algo muy importante Porque realmente la gente va a morir O sea, ¿esto qué es? ¡Hola! ¿Qué he hecho? No te rayes, eh 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 ¿Block glitch no? Yo no quiero hacer block glitch No, 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 no ¡No! ¡No! ¡Me ha alcanzado el anzuelo de la bestia! ¿Eh? ¿Se cree que estoy muerto? ¿Eh? ¿Me ha dejado en paz? ¡Sí! Escapada de la bestia extrema Mira, 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 está ahí No me ha visto ¿Qué soy tú? ¡Ah! ¿O me ha dejado vivir? Pues no lo sé Pero oye, pero Por mucho Por mucho que tú me dejes Hace block glitch Como todos Como mucho que tú me dejes vivir Yo a ti No Yo a ti no A ver Voy por aquí No me lo puedo creer Traición 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 a paz A ver Voy a venir Voy a venir por aquí Voy a decir ¡Ah! ¡Chos! Inclusamente voy a poner aquí un checkpoint en el cerdo así Vale Ahí, sí, sí, sí Lo estás haciendo muy bien Oh, gracias, gracias Vamos a ver Bestia, no me trolees ahora, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¿Dónde está la bestia? Esto es enorme, tío Este mapa es enorme Mira, mira Van por ahí todavía, tío ¿Y la bestia? ¿Dónde cojones? A ver ¿Dónde le echas esta a la bestia, tío? Ah, aquí está la bestia Tío, estos mapas son súper enormes, ¿eh? Me encantan A ver Voy a seguir por aquí Voy a intentar matar a ese todo, tío Que no se entere No se entere Yo tranquilamente por aquí Así Por aquí detrás No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah, he cliqueado Y he muerto por eso ¡No! ¿Qué cosa más rara acaba de pasar, tío? O sea Qué rayada, chicos Bueno, vamos a ir a partida más, ¿vale? Porque tampoco quiero así dejarse una partida en el vídeo Así que, bueno Volvemos ahora Hola, Juancho Eres muy guapo, Juancho A ver, chicos Pues ya estoy de nuevo en otro mapa Mi amigo Juancho quiere jugar con nosotros En plan Desnudo Le da igual todo Y ya está el maldito señor de los Junkers tocando la moral A ver, ¿qué mapa es este, tío? ¿Es el mismo de antes? Sí, 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 sí Vale, vale, pues Mejor, porque Ahora que ya es el mismo mapa de antes Más o menos ya tengo una idea de cómo se juega esto, ¿vale? A ver Yo voy a hacer exactamente el mismo recorrido que he hecho antes Pero esta vez lo voy a hacer a lo... No No Vamos a ver, chicos Estamos Chan, 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 chan De nuevo En escapa de la bestia Pero ahora yo soy la bestia Entonces escapa de Oli No, chicos Vamos a ver La bestia se ha liberado en 8 segundos Aquí tengo cofres Pero Que no sé Puedo coger las cosas por el rato Me hago así Y otra Y otra Y no me desaparecen O sea, lo sigo teniendo No sé Es raro Bueno, vamos a ver, chicos ¿Dónde están los contrincantes? ¡Oh! Oh, mira, mira, mira Que se han parado ¿Son que ha parado? ¡Eh! Ostras Vale, vale ¿Me debería tirar? Es que no sé cómo va esto No Es un checkpoint Bueno, amigo ¿Todo bien? Ya Tengo un arco y todo, chaval No sé cómo cojones He conseguido un arco, ¿vale? Pero bueno Ahí lo tengo Vamos, vamos, vamos Muy bien Muy bien ¿Qué es esto? ¡No! Pero ¿What? ¡Muere! ¡Juancho, muere! ¡Ostras! ¡Nye! Ahí está Ahí está A ver Esto es un laberinto Ahora tú Pero qué locura es esta, tío Velocidad Funciona, funciona Funciona La velocidad funciona Funciona ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos allá, vamos allá ¡Ah! Aquí estoy, aquí estoy He llegado, he llegado fuera ¡Ja, ja! ¡Ajá! ¡No! ¡Tampoco! ¡Es un laberinto! Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Vale Vale Esto pinta bien Por aquí bien ¿Sí? ¿Sí? ¡Oh! Salida Por fin, tío A ver ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Se han tenido que ir a tomar por saco A ver Por aquí, por aquí ¡Hala! ¿En serio? ¡Hala tú! Que había entrado mi madre No me das cuenta A ver ¡Ya! ¡Ya! Ya, 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 ya Yo os mataré Desde la distancia ¡Ya! ¡No! ¡No! Tu barra de experiencia te indica que lejos está la bestia ¡Pero que soy yo! Eh, tío, esto es una locura, eh Mira, esto es larguísimo Estos mapas son la leche Me encantan Me encantan Me encantan Me voy a tomar esto para Para hacer el laberinto Pero bueno Esto es una locura, tío O sea Madre mía ¡No! ¡No! ¡Corre! Ahora me tomaré Me tomaré Duas pociones Y seguro que Que me matan Pero bueno Voy a intentarlo, eh A ver ¡Ya! 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 ¡Chua! 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 Vale A ver Es que en serio Son enormes los mapas, tío Antes eran Una patraña Era un cubículo, tío Y ahora son enormes ¿Sabes? Vamos a ver ¡Chua! 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 Sí Que por aquí El abismo de la esmeralda ¡Guau! ¡Guau! Abismo de la esmeralda ¡Guau! ¿Y cómo salto, tío? Ah, por ahí, ¿no? Sí Esto es un... Te confundo un poco, ¿no? Porque, joder Te pone un puente ahí delante Y dirás Pues tú dirás Pues oye Tendré que ir por ahí, ¿no? Digo yo Pues entonces ¡Ya! ¡Ya! ¡Pu! Vale, vale No tengo miedo, eh Sinceramente no tengo miedo Sé que ahí están mis adversarios Que están chetadísimos Pero es que tengo pociones de todo No sé cómo las he conseguido Ya lo he dicho Me voy a tomar No te rayas, anda Ahí está No Eh, no Tírate conmigo Pelea Pepe Sí No Pero ¿por qué no se ha caído? ¿Qué dices? Vale, tronco, tronco ¡Hala, arcanes! ¡No te rayes! ¿Qué dices? Madre mía No 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 ¿Esto qué es? Congelante de madera ¡Congelante de madera! Enganchante Atafado cuatro con tonzuelo ¡Sí! Muere Muere ¡Puta! ¡Puta! ¡No! Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Ha sido una locura totalmente Y bueno pues He avisado por Twitter Para jugar con suscriptores Así que chicos Si queréis jugar conmigo Cuando esté grabando Simplemente seguidme en Twitter Y lo pondré Pues por ejemplo Como lo he puesto ahora ¿Qué vuestro chicos? Venidnos a la bestia A la bestia 1 que estoy grabando Así que nada Me despido con mi raimo de rosas Y de flores muy bonitas Muy bonitas Muy bonitas Chicos Gracias por estar un día más Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chau chau! ¡Chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau!